Me incorporo hoy, saludo con gusto también a todas las reporteras y reporteros que están ahí en Palacio Nacional y también a nuestros compañeros de CEPROPIE, que siempre nos apoyan tanto. Ya me incorporo hoy, después de 19 días, les comento que, como lo platicó el doctor Alomía, el doctor López Ridaura, el doctor Ricardo Cortés en los días recientes, ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra COVID. Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba, como ya lo había anunciado, porque estoy monitoreando la transición del estado de positivo al estado de negativo respecto a la detección del virus SARS-CoV-2 en la prueba con el isopornasofaringeo. Se hizo esta prueba hoy en el INDRE y vuelvo a salir positivo. Esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso y, aunque tengo ya el alta médica, no tengo el alta epidemiológica, por lo tanto. Entonces, no podré incorporarme, como lo planeaba, mañana por la mañana a las actividades normales, pero sí, como lo había anunciado el doctor López Ridaura, por la vía virtual, aprovechando la tecnología, y estaré ya unos días más por esta vía, esperando que ya próximamente pase a ser negativo, no sea contagioso y me pueda integrar a las distintas actividades presenciales. Gracias. Gracias.